Díganos, bueno, con respecto a lo que me está preguntando, que no nos olvidemos del señor Tomás y de la señora Leti, no, definitivamente son temas de interés general, esto se ha vuelto un tema municipal, un tema a niveles gobiernos de todos los niveles, el tema de Tomás, líder de Llanogrande, de Leticia Cruz y de la otra persona que está con ellos, prácticamente no están juntos, están en diferentes penales detenidos por los delitos que les han imputado y bueno, pues siguen en juicio, siguen en el proceso de lo que es el juicio que están llevando a cabo estas personas. Y bueno, lo que les puedo decir, que ha anunciado el presidente municipal una entrevista exclusiva para el Sol de Toluca, pues que la Guardia Nacional va a encargarse de la seguridad en Llanogrande. Y bueno, pues ojalá le tuviéramos a la Guardia Nacional en todo el municipio, porque pues tenemos muchos problemas de inseguridad, pero el tema de Llanogrande lo dijo en entrevista exclusiva el presidente para el Sol de Toluca, que pues estará encargada de la seguridad, recordemos que en las entrevistas que hemos pasado, pues la misma gente de Llanogrande nos dice que ahí ya no entran las patrullas, que ellos están organizados, desconozco si no las dejan entrar o no quieren entrar, sí desconozco, pero bueno, esta parte donde su líder queda pues detenido, el gobierno prácticamente está inhabilitado para organizarse con ellos, pues hoy el presidente municipal hace unos días anunció esta parte, que la Guardia Nacional entra a Llanogrande. ¿Con qué objeto entra la Guardia Nacional? Pues obviamente a ofrecer seguridad, pero lleva una otra tarea, no la Guardia Nacional, sino la misma administración que encabeza el presidente Armando Navarrete, que es de la regulación de las tierras, por decirlo así a grosso modo, de toda esa zona que dice que es una zona ejidal, donde hay más de 5 mil familias, pues ya en acuerdos y en pláticas con el IMEVIS van a entrar a regularizar para darle certeza jurídica a las 5 mil familias. Pero de esto, ¿qué pensarán los pobladores de Llanogrande? O sea, ¿qué estarán dispuestos a hacer para que no haya un conflicto como tal? O sea, ¿les vendrá bien la noticia? ¿Les vendrá mal esa noticia? ¿Lo van a aceptar como es el deseo del gobierno municipal? Para que, lejos del tema con Tomás Martínez, sea un tema de certeza jurídica para sus terrenos. Yo sí es así como lo ha anunciado el presidente Navarrete, de dar certeza y comenzar a regularizar su propiedad, su patrimonio, pues yo creo que lo debemos ver con buenos ojos, ¿no? Ya se aprovechará en su momento, si es que se convoca a la comunidad en algún punto para darles información, bueno, pues ahí aprovecharán pues para preguntar, ¿no?, a las autoridades, pues cómo va el proceso, si así es el interés de ustedes, pobladores de Llanogrande, con respecto a su líder Tomás Martínez. Pero son temas que tendrán, que está resolviendo la autoridad junto con el cuerpo jurídico legal que está defendiendo a Tomás Martínez y a Leticia Cruz, y sobre todo, pues está en la vista y en el radar de las autoridades municipales, porque así es como está, veremos qué es ese otro tema, pero son dos temas completamente diferentes, como en el plácito es que van a comenzar a regularizar las tierras, es lo que les puedo decir, y la otra que, pues van a tener seguridad directamente con la Guardia Nacional. Y vamos a hablar un poquito más allá de lo que es Llanogrande, está la Colonia 22 de Febrero, está la Colonia del Tráfico, alrededor, prácticamente de un lado, y está la colindancia con Loma del Río. Toda esa zona, han sido zonas prácticamente muy alejadas de lo que es el centro urbano, y también alejadas de una seguridad óptima. O sea, cuántas cosas hemos sabido, por ejemplo, en el tráfico que han pasado, cuántas cosas en la 22 de Febrero, de inseguridades, asaltos, n cantidad de cosas, pues es lo que hemos sabido. Y bueno, pues se viene bien esta noticia de que estará la Guardia Nacional. Ahora vamos a ver qué tan efectivo es el actuar y qué tan efectivo, qué tan real, o qué tanta cantidad de efectivos de la Guardia Nacional pues vayan a ir a custodiar. Ya no grande, que es así como lo anunció el presidente Navarrete, y repito, tiene dos cosas positivas, una la seguridad, y la otra, pues la regulación de las tierras, ¿no?, de referencia, la seguridad, la seguridad, la seguridad, digamos. Gracias por ver el video.